Sánchez Vaz puteando a la tribuna y por otro lado también tenemos a los hinchas de Ecuador diciendo Sánchez Vaz, vete, Sánchez Vaz, andate, vete a la mierda. ¡Fuera Sánchez Vaz! ¡Fuera Sánchez Vaz! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de editorial, por supuesto editorial sudamericana en la que hablamos y por supuesto analizamos un poco el presente, en este caso, de la selección ecuatoriana y voy a ver mi punto de vista porque yo creo que Ecuador está pasando por un buen momento en cuanto a resultados, un mal momento en cuanto a fútbol y hay un poco de nerviosismo por parte también del pueblo ecuatoriano y se van a dar cuenta con los videos que les voy a mostrar. Pero para empezar con el video, eso va a ir sobre el final, vamos a ver lo que dice la prensa panameña en este caso sobre la selección ecuatoriana y sobre esta posibilidad también de enfrentarse en la Copa América porque como saben, Panamá hace cuestión de días o semanas, podemos decir también. Se clasificó a la Copa América del año que viene y Ecuador se puede cruzar con Panamá así como se cruzaron en el Mundial Sub-17, hace cuestión de semanas también. Se pueden cruzar en la Copa América también y el video es de Fútbol 7 Sport y vamos a escuchar a la prensa panameña. Miren, para eso me voy a poner los auriculares ya enseguida, voy a hacer rápido. Y miren lo que tengo acá. Por un lado, la remera de nuestra querida selección panameña de la marea roja. Ahí la están viendo. Mirá, me tapo yo. Esto por un lado, me lo cuelgo acá. Y por el otro lado, no puede faltar tampoco la selección ecuatoriana. Esta encima estampada con el número de Caicedo que también va a acompañarnos en el video. Las dos colgadas acá. Tapamos la camisa y vamos a escuchar lo que dice la prensa panameña de Ecuador. Pero bueno, ¿qué podemos pedir? En lo que hay. Nos invitaron. Somos vamos como invitados. Me que trece del deporte, el canal muy bueno también de YouTube. A la Copa América. La Copa América, el torneo, uno de los más antiguos del mundo. Sí. De más nivel, mayor expectación. Y dentro de ese sueño que muchos tuvieron que la Copa América fuera continental, se está logrando. Creo que dándole seis cupos a CONCACAF, a mí me parece justo. ¿Tú crees que deberíamos necesitar más? Es que si tomamos en cuenta que el torneo de 16 equipos, seis cupos me parece bien. ¿Y el torneo de ellos? El torneo de 16 equipos. Claro. En esa ocasión, para mí, no sé para usted. Es una invitación, es lo que dicen los chicos. Independientemente de que recibimos seis las goleadas, por la finalita del torneo, porque nuestro grupo quedamos con Chile, Argentina y Bolivia. Chile y Argentina disputaron la final. Claro, ganó Chile. Perdimos con Chile, perdimos con Argentina. Aunque en la mitad del tiempo con Argentina estaba parejo. Hasta que metieron a Messi y se formó el arrojo marco. El partido de Panamá con Argentina estaba parejo. Hasta que metieron a Messi. A la Elena no maldito. Pero no he mencionado a uno, ¿no? A Bolivia. Bolivia de Comebol estuvo ahí. Y a ese sí le ganamos. A ese le ganamos. En este nivel le ganamos. Y encima Panamá le ganó. Sí. Le ganó con una selección alternativa a Bolivia. En el bombón uno está Argentina. ¿Cómo se miden los bombos? Hay que explicarlo. Espera un segundo. Bombón uno. Argentina. Esto lo quiero analizar. El bombo A tenemos a México, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Bombo B, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú. Bombo C, Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay. Y en el bombo D tenemos a Jamaica, Bolivia. El ganador de Trinidad y Tobago contra Canadá. Y el ganador también de Honduras contra Costa Rica. Esos son los dos repechajes que se van a jugar de cara a la Copa América. La verdad, bastante lindo y bastante competitiva la Copa América. Promete mucho. Brasil, Estados Unidos y México. Eso está en un bombo. Bombo dos. Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Bombo tres. Ecuador. Chile, Venezuela, Jamaica y Panamá. Estamos de tercero a la vez pasada en nuestro grupo. Ahora tenemos que clasificar. Qué lindo. Y en el bombo cuatro. ¿Qué están los bombos? En serio. Paraguay. Bolivia. Y el ganador de Canadá y Trinidad y Tobago. Y el ganador de Honduras y Costa Rica. Tengo el grupo que yo quisiera. Claro que ya lo tengo. Yo quisiera. Mándame a Brasil. Ah, bueno. Es fácil y sencillo. El bombo dos manda a Perú. Buena, buena elección. Hasta ahora no vamos a tener que replicar. Vamos bien. Y del bombo cuatro. Ey, ey, ey. Tira a cualquiera. Tírame a cualquiera. Esa tú no la tiras ni a Bolivia acá que yo quiero clasificar. Pa, 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 obvia. Tírame a Bolivia o a Costa Rica que quiero clasificar. Ok. Si nos tiran a Bolivia y nosotros le ganamos a Bolivia. Fija contigo. Yo quiero a Bolivia. Quiero a Perú. Y quiero a Brasil. En ese grupo seguro debemos clasificar con el nivel de Uruguay. Es uno de los tres ahora mismo. Es lo terrible. Claro, claro. Para el buenazo. Uruguay no quiere. Están volando, ¿no? Ecuador es un poco duro. Tengo más cuentos. Sí, si nos toca a México me pondría bravo. Yo sí quiero, yo sí anhelo que Panamá clasifique. Y la verdad, la posibilidad puede ser. Vamos a pensar que nos toca a uno de Coca-Cola. Puede ser mejor. Aunque tú no lo creas, puede ser mejor. Porque es un vio conocido, ¿no? Porque es un vio conocido y de repente Estados Unidos y México nos respetan. Claro. Nos respetan. Saben de que eso va a ser una guerra. Que nos toque a Uruguay. Está difícil Colombia. Eso sería Ecuador. Es muy complicado. El bombo B para mí es el más complicado de todos. Sacando a Perú, que Perú está pasando por un mal momento. No quiero saber de Ecuador. Ecuador lo veo bien y Ecuador es un equipo con hambre. Exactamente. Con hambre. Solo recordarles un traje previo a... Bueno, video de Fútbol City Sports. Esos chicos, los chicos de Ecuador, tienen hambre de gloria. Tienen ganas de más. Tienen ganas de ir en busca de todo. Y eso para mí es algo que hoy no se consigue en cualquier lugar. Y bueno, la selección ecuatoriana creo yo que, como les digo, tiene esa ambición y esas ganas de ir en busca de todo. Que lo transforman hoy en día en una selección muy competitiva. Dicho esto, quiero que veamos juntos este video porque, atentos, situación. Ecuador le está ganando a Chile por 1 a 0. Se está quedando con tres puntos importantísimos. Pero después de un partido en el que jugó mal, mereció ganar por supuesto, pero jugó mal. Y es arrastrar un poco lo que viene siendo Ecuador en las últimas fechas. ¿Qué pasa? Tenés dos posturas. Por un lado tenés el resultadista, el que te dice, che, Ecuador hoy en día, sacando los tres puntos que le restaron por Bayron Castillo. Hoy en día estaría en primera posición o en una de las primeras posiciones, teniendo en cuenta los resultados y los puntos que sacó. Ahora, del otro lado, tenés el que dice, sí, está todo bien, los puntos los sacamos, pero por individualidades nuestras. Por el buen plantel que tenemos. Porque el técnico todavía no le dio una identidad al equipo y la selección ecuatoriana no se sabe a qué juega. Se juega a que Kendri Páez haga una genialidad, a que Moisés Caicedo se ponga el equipo al hombro y lo lleve hacia adelante, a que Kevin Rodríguez de repente pueda invocar alguna, o un gol de cabeza de Pacho, de Félix Torres. Se juega eso por momentos en la selección ecuatoriana. Entonces, yo entiendo las dos posturas. Por un lado, hay un cierto nerviosismo con respecto a la situación de Félix Sánchez Vaz, y por otra parte también entiendo las críticas hacia el técnico. Me van a decir tibio, pero la verdad es que entiendo las dos posturas. Obviamente uno se queda con los resultados porque están a la vista. Ecuador es una de las mejores selecciones. Hoy en día está clasificando directo al Mundial. Teniendo en cuenta, encima, lo que les digo, arrancó con tres puntos menos. O sea, menos tres arrancó. Y está clasificándose. O sea que las cosas están bien hechas. Ahora, hay que reconocer que Ecuador no juega nada. ¿Y qué pasó? Bueno, en ese partido, en los minutos finales, escuchen esto. Y miren ahí abajo. No sé si lo llegaron a ver a Sánchez Vaz. Totalmente desquiciado, puteando a la tribuna. Sánchez Vaz puteando a la tribuna. Y por otro lado también tenemos a los hinchas de Ecuador diciendo, Sánchez Vaz, vete. Sánchez Vaz, andate. Vete a la mierda. Fuera, Sánchez Vaz. Fuera, Sánchez Vaz. Fuera, Sánchez Vaz. Fuera, Sánchez Vaz. ¡Vamos, Ecuador! Y miren, no sé si lo llegan a ver. Creo que es Ángel Mena que levanta las manos como diciendo, ¿qué quieren, muchachos? Entonces, acá hay una grieta hoy en día en la selección ecuatoriana que me gustaría que ustedes en los comentarios me den su opinión. ¿Qué opinan? Sánchez Vaz debe irse, debe quedarse próximamente en el canal. En la semana vamos a estar haciendo una editorial con respecto a la situación de Sánchez Vaz. Y me va a sacar esto porque ya me está dando mucho calor. Son dos selecciones que contagian mucho, así que me está dando calor. En la semana vamos a estar haciendo una editorial con respecto a la situación de la selección ecuatoriana. Y qué es lo que yo opino con respecto a la actualidad. Desde mi punto de vista, se los digo ya para que lo sepan y para que ya nos anticipemos a lo que va a ser el video, para mí Sánchez Vaz debe irse de la selección. Porque en cuestión de un año ya, un año y medio, todavía no se ve a qué juega la selección ecuatoriana. Y con los jugadores y con los futbolistas que tenés, no te podés permitir eso. Porque con el plantel que tiene hoy la selección ecuatoriana, cualquier técnico te lo puede hacer funcionar. Entonces no entiendo, si lo hizo funcionar Alfaro, que era un técnico defensivo, cómo puede ser que Sánchez Vaz, que es un técnico que adquirió bastantes conocimientos del Barcelona y de diferentes equipos que ha atravesado, cómo puede ser que no lo sepa hacer jugar al fútbol, que dependa de alguna individualidad. Esas cosas yo no las entiendo. Entonces me gustaría ver un técnico con mayor experiencia, un técnico que sepamos a qué juega. Y ese técnico, ¿saben quién es? Luis Subeldía. Luis Subeldía conoce el fútbol ecuatoriano. Luis Subeldía tiene espalda en el fútbol ecuatoriano. Y Luis Subeldía es el candidato número uno para ser el técnico de la selección ecuatoriana, en caso de que se vaya Félix Sánchez Vaz. Ahora, ¿se va a ir? ¿No se va a ir? Bueno, eso lo analizaremos en el próximo video. Gracias, sudamericanos, por estar ahí detrás de la pantalla. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita y nos estaremos viendo. Un abrazo a todos, los quiero mucho. Y ahora sí, chau, chau.